Se corto la grabacion asi que no se la apago es el la se la apago se corto la grabacion Ya termino se le corto Vamos a poner como escalea de guaslizo Bueno chicos ya termino el coche en la distancia A ver si os suscribese Prueba antes de todo que se va a quedar en estos videos Chao